La 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 Muy buenas noches, hoy Canal 10 de Televisión se traslada a la Bushido House en donde contaremos con más de los mejores 100 influencers de toda España Si ustedes no se quieren perder esto, acompáñenme Aquí estamos con David Peri, el encargado de que toda esta fiesta sea posible ¿Qué tal? David, cuéntanos cómo va el evento Bueno, la verdad que hemos empezado hace apenas una hora Un evento que al principio pensamos que iba a ser una presentación de agencia pequeña Y hemos juntado ya casi 400 personas aquí Lo más importante, las marcas que nos están apoyando Dato Druni, como Mano del Santo, como Choyómetro El grupo de Cianci de Roberto Zelay, que nos ha apoyado muchísimo El LeCru, como Non, también que estará siempre con nosotros Y bueno, ya veis, hemos hecho un evento de presentación de marca Y es puesta en marcha, digamos, oficial de Bushido Talent Vale, que Bushido Talent es la agencia de ustedes que se encarga de recluir A todos estos influencers alrededor de España, ¿no? Así es, nuestra agencia es de influencers Lo que pasa es que nuestra agencia tiene diferentes departamentos Tenemos influencers de lifestyle, mamás, influencers Tenemos Sport Media Manager, que es la marca que tenemos de deportes Ahí tenemos también gente del mundo del deporte, exfutbolistas Gente que aún están activo Tenemos también influencers muy conocidos y que ahora están pegando muy duro Cantantes, también tenemos a Michael de la Calle hoy aquí Michael de la Calle está el equipo de él Creo que hoy no podía estar Michael No sé si se ha llegado o no, pero usted tiene que estar el equipo Juanfran, Bandaga, el Cejas, que es nuestro niño querido Claro, pues vamos a ver si nos encontramos al Cejas y le hacemos una pequeña entrevista Muchas gracias, David Gracias a vosotros Y aquí nos encontramos con el famosísimo Cejas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien Bien, y tú me alegro ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste aquí a la isla? ¿Cómo te recibió la gente? Bueno, ¿se puede decir palabrotas? ¡No! Bueno, pues muy bien, muy bien Nos ponen un pitido allí, por favor No, no, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, sí Vale, y que quería hablar un poco de tus videos Una vez me estuviste contando de cómo te llegaste a hacer viral Quiero que le cuentes un poco esto a la gente No es corto, pero resumido Un poquito resumido Pues nada, empecé de coña con los amigos Y con la tontería, pues empezaba a llegar a más gente y más gente y más gente Y me lo curré y, oye, pues aquí estoy Me acuerdo que me contaste una vez de que fue sin querer el video Y que tus amigos lo promocionaron, ¿no? Eso es, lo subieron ellos y lo petó ¿Y qué sientes al estar aquí hoy en día? Tener todo este público que te apoya y te... Pues hombre, yo me da mucha alegría, la verdad No lo tiene todo el mundo, ¿sabes? Así que siempre agradezco, la verdad Eres muy afortunado, claro que sí Cuidado Cuidadito Bueno, muchas gracias, Ceja, nos vemos Y aquí nos encontramos con Carlos, el que nos alimenta en todas estas fiestas, ¿verdad? Sí, eso es ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentro? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué sushi nos tienes preparados para hoy? Pues sushi bastante originales Con frutas exóticas, ideas divertidas La última vez, ¿no? Este es uno con mango y con fresa Eso es, mango, fresa, plátano Uso un poquito las frutas exóticas Riquísimo Y con no todo crudo, sino también cosas cocinadas para todos los públicos Me encanta, cada vez que vengo aquí, a mí no me gusta mucho el sushi, pero el tuyo me fascina Me alegro ¿Cómo haces para que te quede así arriba? Un buen arroz, un buen producto Gastarse dinero en el producto Y luego una base tradicional y ya te digo, con ideas divertidas Que hagan que a la gente le guste a todos los públicos Bueno, me alegro, ¿y en dónde más trabajas tú? ¿Dónde la gente puede encontrar tus productos? Pues mira, yo tengo un catering ahora que se llama Cocoro Sushi Que estamos ubicados en la camella Y ahora tenemos otro proyecto, ahora vamos a abrir un restaurante que se llama Jaleo En la Plaza de la Iglesia de los Cristianos Donde estaba el Cien Montaditos, que también lo abrimos, lo inauguramos el 6 de diciembre Perfecto, así que el 6 de diciembre nos vemos allí, ¿no? Claro que sí Bueno, muchísimas gracias, Carlos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Goye GZ ¿Cómo es tu nombre en Instagram? Goye GZ Vale, perfecto, para que la gente te pueda encontrar Cuéntanos un poco de lo que tú haces Básicamente se resumiría en Cojo situaciones cotidianas y las convierto en un tono sarcástico humorístico O sea, exagero lo que nos pasa a todos Para que la gente diga que no es tan grave Que a todos nos pasan cosas malas Concha, eso suena súper bien, ¿verdad? Suena súper motivador Si tienes un problema en el día, tú lo haces hacer súper bien Sí, porque al final Todos nos creemos en nuestra vida Cuando nos pasa algo es como un drama Y al final te das cuenta que le pasa a todo el mundo Y es como, va Si le pasa a otros no es tan grave A ver, haznos algo ahora, algo de la situación Joder, ahora me lo pones complicado, el rollo, no sé Cuando suspendes un examen Cuando sales de borrachera y acabas en tu casa Que ni te reconoces Sí Y mil situaciones, sobre todo también tipos de amigos Y un poquito de eso, la vida cotidiana de todos Vale, ¿y cómo has llegado para estar aquí en esta casa ahora? ¿Cómo has llegado a ser influencer? ¿Qué trabajo duro has puesto? ¿Qué le recomiendas a la gente hoy en día? Para que si quieren confiarse, si quieren crecer como tú Sobre todo, creer en lo que haces Porque cuando empiezas recibes mucha crítica Porque nadie nace aprendido Y es normal que al principio lo hagas No mal, pero sí que no en tu mejor versión Porque puedes mejorar Claro, poquito a poco vas mejorando La gente te va siguiendo Y sobre todo al compartir Porque cuando a la gente le gusta vas creciendo Pero siempre es mejor paulatino Rollo, poquito a poco, pero con tu público fiel Creer en ti mismo, yo diría Un poco más Bueno, me alegro ¿Cuántos seguidores tienes ahora en Instagram? Ahora mismo un millón y medio Wow, son muchísimos, ¿no? Bueno, muchas gracias por dejarnos una entrevista Y vale, nos vemos Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos, ¿cómo es tu nombre y tu usuario de Instagram? Mi nombre es Yael Solo lo digo en persona Y mi usuario de Instagram es Lele porque sí Lele porque sí Mi nombre es Leonel Soy colombiano Y mi nombre es Mr. Psycho En Instagram, ¿no? Instagram, Instagram Perfecto, para tenerlos grabados ¿Cuántos seguidores tienes actualmente en Instagram? Actualmente 165 mil y entre la otra cuenta llego a los 200 mil Me alegro, tienes un montón de gente 187 mil y en la otra como 200 mil también Vale, cuéntanos a qué se dedican para que el público les pueda conocer también Ahora mismo nos dedicábamos a los, bueno, yo me dedicaba a los videos de humor Y ahora me estoy dedicando a los videos de videojuegos A streamear, a hacer directos y cosas de esas en Twitch Yo hago videos de humor Soy bailarín, soy representante, manager de un cantante Y llevo todas las discotecas de las famas de Gran Canaria En la publicidad y redes sociales Vale, me alegro muchísimo Y bueno, ustedes que están en el mundo de la música En el mundo bueno de los videojuegos De todo esto, de la influencia ¿Qué les recomiendan a la gente que se está adentrando en este mundo Para poder surgir? Que lo haga porque le gusta, no por dinero Ni que lo haga por diversión porque se lo pasa bien Sí, por pasión Por vocación, si le gusta que mande para adelante Que los sueños se cumplen, parece que no Pero tarde o temprano se cumplen Ay, qué bonito, me encanta Bueno, muchísimas gracias por dejarnos entrevistarnos Hoy nos encontramos aquí con Hey Zulu Hola, qué tal ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy a gusto, muy contenta de estar aquí en el evento de mi agencia Lo han preparado todo genial Encima están un montón de influencers y de amigos Estoy conociendo a mucha gente Y a Kate Qué muy maja Y se ha acercado a mí, muy simbática Dime Es que me encantan los videos de Hey Zulu No sé si ustedes los han visto Pero cuántos seguidores tienes ahora en Instagram Tengo alrededor de 800.000 Y si Dios quiere, al final de este año llegaré al millón ¡Guau, eso es muchísimo! Tenemos que rezar por Hey Zulu Por favor Llega al millón el día de este año Tengo que ponerme, tengo que ponerme Todo tiene su trabajo Y cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en este mundo? Fue a través de ver a gente Que se abría en redes sociales Que contaba sus vidas Y yo siempre me he sentido como muy Como creativa Entonces también me ha gustado pasármelo bien con mis amigos Y siempre me veía muchísimas pelis de humor Y muchísimas series Y al final dije, voy a intentar tirar por allí Y al final me di cuenta Bueno, yo desde pequeña me encantaba escribir Entonces empecé a escribir guiones A la gente le encantaban Cuando lo interpretaban los vídeos Y bueno ¿Y te fue súper bien? Sí, desde entonces me fue bastante bien Y no me quejo Tengo un público muy majo Muy sincero Muy cercano Que es lo que más me gusta Y muy contenta Tengo que darle mucho más Mucha más caña ahora Pero bueno, eso Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Henry Méndez ¡Yeah! Claro que sí ¿Cómo es tu usuario en Instagram? Para que la gente te siga Mira, mi usuario es HenryMendez07 Verificado Así que ya lo sabes Es muy fácil ¿Y cuántos seguidores tienes ahora? Pues ahora tengo exactamente 207.000 seguidores ¡Wow! Eso es muchísimo, ¿no? ¿Y cómo lo has conseguido todo esto? Aparte de la música Bueno, todo viene muy relacionado con la música Evidentemente Y muchos de ellos A raíz de tener muchos amigos influencers Pues casi la mayoría Pues en el momento que suben una historia Pues vamos HenryMendez Van descubriendo Que eso es bonito Que gente nueva te descubra Claro, colaboras entre ellos Claro, es muy importante Que siempre nos estemos dando a conocer, ¿no? Hombre, eso es lo esencial Persona que no se da a conocer Persona que no existe Pasa de manera desapercibida por la gente Publicidad para siempre Siempre Marketing y publicidad Lo más importante Y bueno, ¿será que nos podrías cantar un pedacito De alguno de tus últimos singles? Bueno, muchísimas gracias Henry Muchísimas gracias a ti Un placer Chao, chao Bueno y esto ha sido todo por el evento de hoy Canal 10 de televisión Se siente súper orgulloso De haber sido uno de los únicos canales Invitados a este evento Hecho por Bushido Talent Y bueno, muchísimas gracias Cabe destacar de que mi outfit de hoy Es de la Chic Boutique Tenerife Que lo pueden encontrar En el centro comercial El Duque Buenas noches Cabeeschino ¡Suscríbete al canal!